La unidad pedagógica hospitalaria del Hospital General Universitario Dr. Balmins organiza en colaboración con más de una veintena de entidades y firmas la segunda edición del desfile benéfico protagonizado por pacientes pediátricos con cáncer que se celebrará el próximo 1 de octubre a las 7 de la tarde en la Plaza de Toros de Alicante. Una inyección de vitalidad y de fuerza espectacular porque lo ves que a pesar de las dolencias que tienen nos enseñan que la vida continúa y que hay mucha fuerza y bueno, esta gala también es en recuerdo de Carlos Sarrea que era una persona que estuvo allí, que además fue un tiktoker o un instagramer importante con seguidores casi del millón, estamos hablando si no del millón de personas, sí de casi del millón reconocido, aplaudido por su fuerza, por su lucha, por su tesón. Este evento pasa a recibir el nombre de Carlos Sarrea en honor a Charlie, el influencer alicantino que visibilizaba su lucha contra el sarcoma de Edwin en su canal de TikTok. Hay una fila cero, la entrada son 10 ceros, también está la fila cero, en los carteles está el número de cuenta para aquellos que quieran participar, puesto que esta es una, como digo, una gala benéfica y es importante que todos aportemos nuestro ganito de arena para ayudar a mejorar y a investigar. El evento que surgió a raíz de la pasión de Carlos por la moda es un desfile que cuenta con modelos de lujo pequeños de la sección de oncología pediátrica del Hospital Doctor Balmis que desfilarán junto a invitados especiales, entre ellos la pareja de Charlie Nerea Pascual y algunos amigos de profesión como Alan Elruedas, Marta Casado o Sergio Bolaños, además de otros influencers de la provincia de Alicante. El evento estará presentado por Andrea Compton y Alba Rico. La finalidad es conseguir que cada vez consigamos curar a más niños y que cada vez consigamos reducir al máximo las secuelas y favorecerles una vida de adultos productiva y sana. Los beneficios del desfile irán destinados a Español y Payas Hospital, asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan a diario para atender las necesidades de los menores de oncología pediátrica del Hospital Doctor Balmis y de sus familias. Además, se destinará una parte del beneficio a la investigación del sarcoma de Edwin. Nosotros venimos en representación de la UPH y yo creo que es muy importante el papel que juega la unidad en la vida de los niños que estamos pasando por esta enfermedad tan difícil porque nos alegra el día, nos alegra el proceso que es un proceso difícil, tanto los profesores como los payasos, los voluntarios, toda la unidad y es increíble el papel que juega porque somos más felices en esta situación tan difícil gracias a todos ellos. Es un homenaje dirigido a Carlos, que yo tuve la suerte de conocerlo y la verdad que él me ha ayudado muchísimo a integrarme en el aula y todo y me ha ayudado muchísimo a asimilar lo que tengo. Se podrá colaborar asistiendo al desfile o a través de una fila cero una cuenta bancaria que se ha habilitado para realizar donaciones. La venta de entradas estará disponible próximamente a través de la web del Corte Inglés, una de las entidades colaboradoras del desfile y de manera presencial en su sede de Alicante. Gracias. 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 Gracias.